Hola No, nada importante No, no, decime, dale, no pasa nada No, yo más No, yo más Yo, yo más Yo más ¿Estás bien? Yo más Si, lo que vos quieras, si a vos te gusta Seguramente a mí me va a gustar, así que por eso no hay problema ¿Me hacés la leche? Dame un segundo, sí No, mi hijo que me estaba preguntando una cosa Dale, sí Bueno, bárbaro ¿Ves? ¿Ves que me va a gustar? El fin de semana el nene está con la madre Ok, ok, esto se está poniendo intenso ¿Con quién hablas? Pará Con un amigo de... De la biblioteca No sé qué me extraña más ¿Que le hagas así un amigo o que tengas amigos? Claro que sí, por vos cualquier cosa ¿Le tenés que donar un órgano a tu amigo de la biblioteca? No, cortá vos No, cortá vos Cortá vos Che, ¿Quieren que corten yo? Así les ahorro la responsabilidad a los dos Bueno, dale, dale No me digas, osito, me da vergüenza Ok, besito Chau Ahora sí puedo merendar y sé quién Sí No me estás prestando atención Sí, mi amor Deja Le digo a la abuela Sergio, la semana que viene llama a esta misma hora Si fuera más fácil explicarle que no quiero tener pareja en este momento No estaría haciendo todo este circo Por lo menos con esto lo mantengo entretenido No estaría haciendo todo este circo